La finca Belioc se encuentra en Palamos y tiene una piscina privada y conexión wifi gratuita. Esta casa rural se halla a 15 minutos en coche de la playa más cercana, Cala de la Fosca. El establecimiento cuenta con 6 habitaciones y un casa de 3 dormitorios. También alberga un jardín con vistas al mar y a la montaña. La finca Belioc ofrece mostrador de información turística, servicio de masajes y bicicletas de uso gratuito. El establecimiento puede preparar almuerzos y cenas bajo petición. En los alrededores podrá montar a caballo y en bicicleta. La finca Belioc está a 7 kilómetros de las tiendas, bares y restaurantes del centro de Palamos, a 22,5 kilómetros del club de golf Platja de Pals y a unos 40 minutos en coche del centro de Girona y del aeropuerto de Girona Costa Brava. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com